mmm no te encuentro compañera ok le acaban de salvar a Loki hoy se va por allá vamos a ir directamente a por él acá es compañero se cree este de Mainzai eh no sé qué se piensa que cree que es la escopada de finales muy bien muy bien chicos partida con el smiley face en el mapa de Rechorch vamos a ver qué tal sale la partida el día de hoy así que let's go y vamos directamente a coger nuestras indumentarias nuestras armitas nos la ves ya muy bien la ciega este ya nos habrá marcado seguramente así que vamos a irnos directamente por acá porque estoy segurísimo de que siempre aparecen por aquí o muy bien o muy bien muy bien muy bien muy bien tenemos este ¿por dónde están? 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 acabo de ver a alguien por ahí creo que sí sí creo que te acabo de ver vale muy bien señorita este de Mainzaiyo ok pues muy bien 5, 4, 3, 2, 1, ok la otra va a querer saltar ok muy bien voy a estar estuneando el otro del fastidioso este del forward ok una máquina oh cuidado ok tiene este ok fallo el golpe ok fallo el golpe otra vez este que lo hago malísimo este que lo hago muy mal pésimo ahí pésimo pésimo eh muy bien el forward se dio el golpe ok salta ok fallo el golpe este no se me activa ya este la el dash eh porque el dash me cunde muchísimo eh me cunde bastantillo el dash vamos señorita rusher muy bien ya tengo el dash así que estás fuck it muy bien muy bien nos van a hacer el forward eh no tengo ni idea ok acabas de fallar te ponemos aquí ok tenemos a las dos por aquí lo voy a salvar muy bien no lo vamos a permitir ok señorita este me quiere hacer body block muy bien derribada cogemos aquí ok 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 no se girar todavía eh no se girar con el smiley face eh muy bien derribada dos máquinas eh no vamos a dejar que la pares dios mio con esta gente agarramos al forward la otra ciega se va lejos este esta gente es la que juega en equipo eh parece que son premade eh parece que son premade eh parece que son premade esta gente muy bien muy bien no pe cuidado sanzas muy bien ok ok vamos a por ti también me cuesta eh caes muy bien la otra va a decodificar la última máquina quedan dos máquinas todavía eh pero nos la pueden poner complicada eh vamos directamente por la de main side eh directamente eh ¿dónde están? por acá ¿verdad? ok te acabo de ver siete seis cinco cuatro tres dos caes muy bien yo del golpe muy bien una máquina eh seguramente con esta terminan de decodificar todas hay que asegurarnos este de que no se levante vamos a la vez te mueres tu forward pesadito ok por allá ¿verdad? entonces vamos por allá cuidado con este robot porque este robot tiene buena velocidad de decodificación ¿por dónde estás amiguita? por allá ¿verdad? por allá ¿verdad? pues este no te voy a seguir eh voy a irme voy a irme directamente por la ciega eh que está por aquí fijísima eh fijísima eh no, no está por acá ¿en serio? pues qué raro eh necesito un propeller necesito un propeller pero ya necesito un propeller en serio ¿va? cuidado arriba vamos a irme a irme al otro lado ahí vamos a irme al otro lado tenemos a la ciega en el otro lado ¿eh? vamos a irme al otro lado ¿eh? tampoco soy tan tonto como para no darme cuenta ¿eh? Uh, falla ahí, eh La falla monumentalmente La vamos a ignorar Vamos directamente a por la otra No conviene, ¿verdad? Acá es Muy bien, amiguita No quiero que te levantes tampoco What the fuck Esta gente me la está poniendo muy complicada Me la está poniendo complicadísima Te muevas Deja de moverte Estás decodificando esa máquina, ¿verdad? Estás decodificando esa máquina, ¿verdad? Ok ¿Cuál fue la del medio, verdad? Pues muy bien Este, no sé por dónde será la mecánica Pero nos la vamos a dejar salir a la perfumista Muy bien Vamos a por la mecánica más suave Cuidado porque esta vez no se salva, ¿eh? Muy bien Estás fuck it, compañera Sentamos Y sentamos, este, a la perfumista Este, igual ya ganamos, ¿eh? La otra se escapará, pero bueno De mucha suerte, ¿eh? De mucha, pero mucha suerte que tiene la ciega, ¿eh? De que has tenido el forward para salvarte el traserito, ¿eh? Pero has tenido el forward para salvarte el traserito toda la partida, ¿eh? Solamente por eso, nada más Si no, no hubieses ni ganado por eso No te hubieses ni escapado por eso, ¿eh? El equipo lo ha jugado bastante bien, a decir verdad Lo han hecho bastante bien, ¿eh? Me la han puesto muy, pero muy complicada Esta gente Ok, se termina yendo Y así que chicos, GG Vamos a la siguiente partida con el smiley face Así que, let's go Muy bien chicos, partida con el smiley face En el mapa de Red Church Vamos a ver qué tal será la partida el día de hoy Así que, let's go Vamos a encontrar este Las Partecitas Una sola vez Esa partecita no me sirve, es una cochinada Esta de acá es la que me sirve Al menos como mínimo por ahorita Para tirar un buen dash Y vamos allá Ah no, no me activa el dash, what the fuck El que me activa el dash es el propeller, ¿verdad? Si, solamente era el propeller, what the fuck Pues lo acabo de arruinar, ¿eh? ¿Dónde te vas? ¿A dónde te vas sombrita? Yo te vi Te vi compañera Compañera de Mindsayo Ok, acabo de Acabo de Fire Lay En serio, esta tipa tiene Un lag tremendo, ¿eh? Por fin te golpeo Dios mío Qué dolor de cabeza Que eres, oye Muy bien, una arribada Y te sentamos Una sola vez En la silla Ojalá que la coordinadora no me venga este A tocar las pelotas, ¿eh? Ok, eso es este Lucky Guy Es el de Lucky 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 Trapo ahí Cuidado Por aquí no, por aquí Ok Muy bien, pues este Fantástico Ok, no Nuestra dash todavía es muy cortito, ¿eh? En comparación En comparación, este Muy bien, ¿cáes? Tenemos a las otras por aquí No te vamos a dejar ahí Este Expuesta Te vamos a cerrar Cáes Dios mío Contigo, compañero What the fuck No sé por qué parte más tendremos Pero no se activa Tinnitus Así que Te vamos a sentar De una sola vez Por si alcanza De una sola vez Y pues este Si viene alguien Pues a salvar a la de Mainzai Pues muy bien, ¿eh? Pero no Creo que las vaya a dejar Este a salvarla, ¿eh? Para nada Para nada, nadita No parece que Quieren venir A salvarla, ¿eh? No parece que tengan Intenciones Pues muy bien No están por allá Están por allá Muy bien Vamos a irnos por el fastidioso Este del Lucky Guy Que le encanta este Desmantelar Sillas Cohete Ok Vamos a ir a por ti, compañero ¿Eh? Directitos Directos Directitos Acá es Compañero Acá es Yo no creíste Que me ibas a hacer el lío A mí Ok Te sentamos En la silla Cohete De arriba Oh, Dios mío Tiene sencilla cohete En el mundo En China Hay que ver si llegamos, ¿eh? Dos máquinas Esta gente La doctora en especial Se cree este Demine Sai, ¿eh? No sé qué se piensa Que cree que es El escopo de finales Muy bien Muy bien Más o menos Tengo que aprender A dominar A Smiley Face Recién me lo he comprado Así que este No lo he utilizado Mucho que digamos Y vamos Y vamos a ver Chicos Vamos allá Última máquina Última máquina No te encuentro De compañera Ok Le acaban de salvar A Loki Se va por allá Vamos a ir directamente A por él Caes, compañero Es que si ya te sentamos Lo único que nos queda Es la de allá, ¿eh? Muy bien Tenemos ahí a la Coordinadora Ok Vamos Vamos Con cuidado Ok Acabo de fallar el golpe Muy bien ¿Para dónde? Ok Cuidado Saltas Igual te Acabes Y te llevamos Al sótano Compañera Donde que tenemos Al sótano Por aquí Pues este Te vamos a llevar Ahí Vamos a la vez Right now Esta gente Si sabe Lo que se hace A la última fila Todavía La segunda Bueno Pues este Ya que Vamos a poner Vamos a poner La coordinadora A la vez 5 4 3 2 Caes Muy bien La doctora Se puede levantar Más rápido Así que Vamos a ir Directamente Por ella Pero Creo que ya sería Prácticamente Un Gigi ¿Verdad? Creo Si no se levanta La coordinadora Claro está Te vamos a poner En la primera filita Todavía Ok Y vamos a dachear Directamente A la coordinadora La voy a dachear Directamente Y así Por allá Al sótano Entonces Y parece que sería GG Chicos Espérate Si es que no se Termina soltando Pero está Todavía 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 Y Pues Ahora sí Y chicos Ojalá que les haya gustado No se olviden De dejar su suculento Rico Delicioso Y ganso Like Para más contenido De identity Por el canal Y Hasta la próxima Chau chau Chao S Chau ¡Suscríbete!